Música Sí, al momento. Y me toca acércate un poquito más para que se oiga bien, porque estamos aquí en la calle. Pues aquí estoy con... ¿Ya? ¿Estamos? Con Ricardo Gómez acabamos de ver la obra y yo te quería preguntar sobre cómo ha sido tu experiencia trabajando con Juan. La verdad es que es el mejor con el que podía haber trabajado porque es un grande, es un magnífico profesional, pero ya no solo eso, sino que es uno de los mejores de España. Y me ha enseñado muchísimo, la obra me encanta, me la paso genial cuando la hago y la verdad es que es una sensación muy buena. El texto me ha llamado la atención que te lo clava. ¿No dudas en ningún momento? ¿No se te va nada? Bueno, tenemos muchos ensayos y lo hemos ensayado mucho y estamos muy seguros que eso también es muy importante y está saliendo bien. ¿Y cómo es la experiencia en los escenarios después de la TN y el directo? ¿Te pones nervioso? ¿O te desconcentras cuando vienes esta parte de Butaca? La verdad es que pensé que me iba a poner más nervioso, pero esta es la segunda función que hacemos con público. Y no me pongo muy nervioso. Juan me ayudó también mucho para eso antes de salir, pero no me pongo muy nervioso. Y pensaba que me iba a poner más porque claro, como en las televisiones, con cámaras se puede repetir y eso, aquí no, pero no me pongo muy nervioso. ¿Y qué es lo que más te gusta de esta experiencia en teatro y lo que más te gusta con vosotros? Pues lo que más me gusta es vivir esta experiencia en teatro con estos profesionales y con esta magnífica obra. Es lo que más me gusta, tener la oportunidad de hacerla. Y lo que menos, yo creo que nada. Es que son cuatro días a la semana, dura una hora y diez, el texto me encanta, me encanta Juan. No sé, no creo que haya nada malo. O sea que lo estás disfrutando. Nada, sí, muchísimo. Bueno, pues genial. No sé. Genial. Genial.